En esta Navidad, Nico quiere regalar algo muy especial, un mensaje de esperanza. Le pedimos a cada chico que escriba qué quiere ser cuando sea grande, que nos cuenten sus sueños y anhelos. En esta Navidad, festejamos los sueños y anhelos de los niños. Deseamos que cada uno de estos sueños puedan ser realidad. Gracias a las familias por ser parte de su crecimiento. En estas fiestas, una ayuda de corazón. ¡Feliz Navidad! Nico siempre te da más.